Buenas programadores, voy a mostrar cómo crear una pantalla de título en Godot 4.0 con algunos botones para cambiar de escena o salir del juego. Y he comenzado aquí creando una escena con un nodo raíz del tipo Panel Container. Y entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí para crear la pantalla de título. En principio, si no tenemos ningún fondo para usar, podemos poner simplemente un fondo de color sólido y podemos poner el color que queramos. En principio voy a dejar ese por defecto, me voy a centrar más bien en la estructura. Y lo siguiente voy a añadir un Bitboss Container, el cual nos va a servir para alinear los botones. En principio este nodo que acabo de añadir se ha ajustado hasta las esquinas de la pantalla. Me interesa que esté más bien centrado, así que lo que voy a hacer va a ser cambiar una de las propiedades aquí. Y voy a cambiar dentro de Container Saving que se ajuste al centro, tanto en horizontal como vertical. Y ahora cuando añade un botón se va a ver centrado. Es tan pequeño que no se ve, así que voy a añadir un poco de texto para que se vaya agrandando. Y voy a poner por ejemplo Nueva Partida. Se puede cambiar los estilos aquí. El cómo se ve el botón, el fondo ese que tiene. Y también el tipo de fuente se puede cambiar aquí. Simplemente dentro de la carpeta, vamos poniendo fuente y la soltamos ahí directamente para que cambie. Y también podemos cambiarle el tamaño a la fuente. Voy a poner por ejemplo 32. Aunque me gusta más la fuente que tiene por defecto, así que la voy a quitar y voy a dejar esa. Se puede cambiar el cómo se ve el botón, el fondo ese que tiene. Y ahora al cambiarlo parece que es transparente pero simplemente tiene el mismo color que el fondo. Se puede añadir un borde. Simplemente hay que ponerle un grosor aquí. En principio por defecto está en cero. Y también se puede añadir curvatura. Ahora mismo hay una esquina ahí. Así que poniendo por ejemplo un 15. Voy a poner un 10 es mejor. Ya se va a notar ahí la curva. También se puede añadir un margen para el contenido. Entonces en principio he puesto este botón. Le he cambiado el estilo que tiene por defecto el cómo se ve. Pero también se puede cambiar el estilo de cuando el ratón se pone encima. O cuando se presiona el botón. O cuando está desactivado. Que en principio ese no nos va a interesar de primera. Son opciones que tiene el botón aquí en Godot. Y también cuando se selecciona el botón. Aquí por ejemplo cuando yo pincho en el botón se ve aquí como una especie de recuadro. Cuando pincho. Porque es como que trata de indicar que está enfocado en ese botón. Esto sobre todo viene bien para cuando queramos usar algún mando. Esto lo podemos quitar si no queremos verlo. Con tan solo añadir aquí un estilo vacío. Y ya no se va a ver. Se puede editar esto rápidamente así. Se puede copiar, pegar y hacer único. Se hace único para que cuando editamos este no se edite el anterior. Porque si no es como que se comparten las propiedades. Entonces cuando está el rato encima a lo mejor puedo ponerlo un poco más claro. Y lo hago único este también. Y cuando lo presiono. O que se vuelva más oscuro. Pues bien. Una vez que tengo esto. Puedo duplicar el botón con control D. Y así tengo varios botones. Puedo ajustarle el espacio que hay entre ellos. Puedo poner a lo mejor 10. Y puedo renombrar los nodos para organizarme esto mejor. Y ahora voy a cambiar el texto que tiene cada botón. Para que no sean todos iguales. Y listo. En principio tenemos aquí tres botones útiles para una pantalla de título. Podemos agregar todos los botones que queramos y ponerle funcionalidades. Que ahora veremos cómo añadir que hagan algo los botones. Y también si no tenemos ninguna imagen para el título del juego. Si queremos que se vea ahí un título del juego. Pues podemos agregar aquí un label que esto nos sirve para insertar texto. Entonces aquí dentro de texto es parecido a las opciones que tenía el botón. Podemos poner aquí el título del juego. Aquí juego de pruebas. Y le cambio la fuente. Y listo. Le he puesto ahí un tamaño un poco más grande que el texto que tiene los botones. Y una vez que tengo esto vamos a empezar con las funcionalidades. Cómo cambiar de escena pulsando un botón. Y es que los botones tienen aquí algunas señales útiles. Esta es la que nos interesa esta vez. Esta señal se emite cuando presionamos el botón. Cuando hacemos clic con el ratón sobre él. Entonces lo que nos interesa es conectar esto con alguna función de algún script. Pero todavía no hemos añadido ningún script. Yo voy a añadir aquí un script ahora. Y en principio la verdad que antes ponía los scripts por separado. Pero después vi esta opción que me quita archivos en el editor. Si yo pongo bulletin script. Esta opción es como que se almacena el script dentro del nodo. Y así no tengo un script aquí suelto. Y bien. Dentro de este script no me interesa mucho. Así que lo borro todo. Y lo que voy a hacer va a ser coger este botón. Lo selecciono. Y dentro de las señales voy a conectar con este script. Y podía cambiarle el nombre que tuviera la función. Yo he dejado el nombre que tenía por defecto. Y ahora que tengo esto os puedo añadir alguna funcionalidad. Para cambiar de escena. Que ahora mismo no tengo ninguna otra escena que debería crearla. Simplemente pongo aquí gestric. Y pongo change. Sí. Entonces aquí tendría que añadir alguna escena nueva. Y para eso tendré que crear una nueva. Para poder ver algo. Así que voy a elegir ese nodo raíz. Y voy a crear una nueva escena. Que va a ser la voy a llamar new game en principio. Y voy a elegir el nombre que queramos. Y bien. Para ver que hay algo en la escena voy a añadir un label. Y lo voy a centrar. Lo voy a poner aquí. Lo voy a ajustar al centro. Y entonces pongo aquí un texto como has comenzado. Una nueva partida. Lo vuelvo a ajustar al centro ahí. Para que se vea bien. No creo que le tenga que añadir una fuente más grande. Ya se verá algo. A mí pues se podría añadir como algún menú para volver a la pantalla de título. Pero eso ya se verá en algún otro momento. Que sería como una especie de menú de pausa. En principio básicamente con saber que se puede cambiar a una nueva escena. Simplemente es poner la escena que queremos cargar. Aquí ya nos sale la escena que podemos abrir. Y simplemente esto es lo que nos hace un cambio de escena. En ajustes pues se podría crear una escena destinada pues a un menú de ajustes. Y se seguiría el mismo proceso que para el botón este de New Game. Y ya para salir del juego que esto ya es diferente. Así que voy a ver cómo se hace para salir del juego. Tenemos la opción por de cerrar ventana ahí o con la opción así de Windows. Pero si queremos salir del juego utilizando botones dentro del juego. Simplemente creamos una función a la cual conectamos esa señal del botón. Y ponemos Get Street. Y ahora vamos a cambiar la función a la que llamamos. Y esta vez va a ser Squid. Esto es lo que nos sirve para salir del juego. Una vez que tenemos esto ya tenemos aquí los botones. Si pulso en opciones no va a suceder nada. Y como vemos cuando presionamos cambia el estilo del botón como lo habíamos diseñado antes. Y si presiono nueva partida. Pues sale. Has comenzado una nueva partida. Y como no hay aquí ningún botón más. Pues te va a quedar bloqueado. Así que pulso cerrar ventana. Y lo vuelvo a abrir para ver. Para ver cómo funciona el botón este de salir. Y ahora pulso en salir. Y sale del juego. Cierra la ventana automáticamente. Ya básicamente está la estructura principal. Crea así una pantalla de título sencilla. Ya a un poco cambiar los estilos como queramos. Y ya si queremos añadir una imagen de fondo. A lo mejor nos conviene tener aquí un texturred. Esto lo ponemos detrás de botón. Y entonces ya se ajusta directamente hasta la esquina. Y tengo aquí una imagen para colocar de fondo. En principio como es tan grande. O ha hecho que se expanda todo. Pero esto se puede cambiar con tan solo seleccionar esta opción que es para ignorar el tamaño de la textura. Y ahora ya si se ha ajustado aquí. Y esto. Hay varias opciones de escala de la imagen. Yo creo que lo mejor en este caso sería poner que mantuviera el aspecto pero se ajustara hasta la esquina. Y así ya no se ve ninguna deformación de que como que se ve estirado hacia arriba o hacia los lados. Simplemente se expande y recorta lo que sobra. Y listo. Espero que os haya servido para empezar a diseñar una pantalla de título. Y ya nos veremos en un próximo vídeo. Adiós.